Tenemos que comenzar a hablar de uno de estos tópicos urbanos que tenemos para hoy Escucharon la tiraera que le sacó Cone a Jade 66 Yo no sabía que esta gente tenía ni problemas Pero aparentemente existe un bifeo entre Cone y Jade 66 Yo pensé que ellos eran panas El lanzó, si eso, bueno hasta lo que yo tenía entendido Esa gente eran panas y andaban juntos El tipo dice pulpo para los caimanes Es que mi pana este negocio es la pauta loco Esto no es de pana, esto no es de amigo, esto es de pauta Tú quieres estar en la pauta para que tú veas que todo el mundo te busca Todo el mundo quiere interactuar, todo el mundo quiere trabajar El tema de Cone Que lo quieren mamá, que te pelan el bicho de tanto mamá El tema de Cone para los que no lo hayan escuchado Se llama Cayo Ken No es una ¿Cómo es? Dilo también Cayo Ken Cayo Cayo Ken Como Cayo Ken No sé si esa es la manera en que lo está queriendo decir Cayo Ken O puede ser una palabra Cayo Ken O Cayo Ken Y le está diciendo como que Que en Hade Porque tú sabes que Hade es blanquito Es una referencia a Dragon Ball Z Ahí está Dragon Ball Z Mason dice que eso es El game Eso significa eso Cayo Ken Una referencia de Dragon Ball Z Eso es Goku Que es una técnica que lo usa Que incrementa su potencial Cayo Ken Mira, mira a Mason tirando las vidas Está amazing en los controles Cayo Ken Aparentemente es el nivel del kit En Dragon Ball Z De Goku Es como quien dice Te estamos subiendo el kit aquí En el tema no es una tiradera como tal Es un tema donde le tira par de barras Una de las cosas que él dice Es que pues Él fue el que le escribió el tema El verso de Pacto El verso de las 512 Que son dos de los versos Que yo diría que dieron a conocer a Hade Y que son de los más conocidos de Hade So, vemos que Sombra Se mete Y no fue ahora Esto ya lleva un tiempito Y en una conversación que está teniendo Él dice Oye ¿Y quién fue el que escribió el verso de 512? ¿Quién fue el que escribió el verso? Y yo creo que era Eli Midnight Como que se empezaron a reír Ah, tú sabes que si So, de ahí yo creo que Todo comenzó porque Cone subió una story De esas de Scooby-Doo Cuando le quitan la careta Para ver quién era el malo Pues le quitan como que la careta a Hade Y enseñaban a Cone Y una vez como que El escritor So, él le tira eso en los temas Cone es uno de esos artistas Que no me voy a sentar aquí A meterte feca De que diablo, papi Yo he escuchado El repertorio del completo El pana la tiene full He escuchado Dos o tres temitas Pero entre la masita de los nuevos El nombre de él es mencionado He escuchado dos o tres cositas Es mencionado entre la masita de los nuevos Ahora Hade Pues estoy un poco más familiarizado Con las cosas que ha lanzado Hade está más prendido Ahora el tema lo Lo encontré bien como tema No necesariamente como tiraera Como tema está bueno Tiene sus barritas Esa pendejada de que Los pulpos para los caimanes Que si esto Que si manda el split shit El split Eso mismo fue que le dijo Sombra Porque aparentemente Y esto es algo que Cone Ya lo ha expresado en otra vuelta De que supuestamente No sé si fue que no le enviaron nunca El split No le están pagando No le están pagando Como se debe Por los versos esos Que le escribió A Hade Me estuvo un poco raro Ya hablo claro Cuando empezó a salir esta noticia Porque Hade es un artista Relativamente nuevo Y usualmente cuando los artistas Están empezando así Tú sabes Lo primero que quieren es probar Es mi lápiz esta cabrón Y a mi nadie me escribe Pero De nuevo Esto es una forma inteligente También de trabajar Porque si tú sabes Que quizás ciertas áreas No son el fuerte tuyo Pues bebo No la force Hire somebody to do the job And that's that No claro Aquí tenemos Un par de cositas Un par de panitas Porque que es lo que pasa Y esto es algo que yo lo he expresado En diferentes lives Esa generación de freestyle manía Y cuando digo La generación de freestyle manía Todos estos muchachos Salieron de freestyle manía Los nenes Desde el UAL Hasta Hasta Hade Todos han salido de freestyle manía O sea cuando digo La generación de freestyle manía Es una generación Que se ha destacado Por el liriqueo Han salido Muchos liricistas De freestyle manía Pero que es lo que pasa Y esto suele suceder Hasta con los más hip hopers Del mundo Tú eres el super liricista En temas de calle En temas de tiradera Pero de repente Cuando se trata De la obra De montar un tema comercial De montar algo Para las babies Pues maybe Es un poquito más complicado En ese caso Pues necesitas De un compositor Y es bueno decir Tú sabes qué Ese verso para la nena Está bueno Dámelo acá Yo lo canto Eso es ser inteligente Y no decir Tú sabes qué Déjame yo tratar De tirar un papelón aquí Y como quiera Hay muchos de ellos Que terminan mencionando La corta Aunque le están hablando A la baby Tienen que meterle la baja O sea Tienen que meterle el palo Tienen que meterle la esquima Sí Ellos besan a la tipa Le pegan la pistola en la cara Para que sienta el calor Tú me entiendes Cuando tenga frío Y vaina así De repente El hecho de que Jade Al principio de su carrera Ya esté diciendo Tú sabes qué Maybe Pues dame acá ese verso Yo lo vi De una manera inteligente Obviamente dentro de lo que es La cultura Especialmente de lo que es Esta cultura De la calle Y toda la vuelta Pues Le quita un poco De crédito A lo que estás haciendo ¿Por qué? Porque entonces La gente empieza a cuestionar Los versos cabrones tuyos O sea Ya no es cuestión de que Ah no Es que él escribió para las babies Y ya empiezan a cuestionar No merece palabra Que le metió Jade Ahí que esta cabrón Maybe ese no le escribió Dos versitos Y ya te escribieron Te escribieron el repertorio tuyo De barra Te doy un ejemplo perfecto Coscu y Kendo De seguro Kendo En toda su vida Ayudaba a Coscu Como con cuatro bajas No y puede ser que No y puede ser que Ellos han estado Jangueando y quiqueando Tanto en los estudios Que están componiendo Y pues le tiras dos barriles Ok pero Ponle Ponle Que vamos a ponerle Que en total Ponle que Coscu De Kendo Le haya dado Maybe Tema y medio Entre todas las bajas Pero el hecho De que ya Se dijo Desde un principio Que Kendo Le escribía A Coscu Es el ghostwriter Ya Nadie nunca Le va a dar Credibilidad Full a Coscu Yuela Por Santa Co Porque siempre Van a decir Ah no es que Ahí te ayudo No importa Aunque Coscu Yuela Ha sacado 50 mil temas Escritos por él Empieza a crear Esa duda Pues lo mismo Que pasa En el caso De Jade No es que Le quita A lo que Le está haciendo Pero pone En cuestión Para la gente Que le quiera Tirar ese hate De que Ah Ese verso Esta cabra Esto lo escribieron También Pero si tú Estás enfocado En el negocio Yo siento Que eso No debería Ni siquiera Interesarte Mira cabra Yo estoy facturando Sea quien sea Que esté escribiendo El verso Ahora la verdad Yo lo estoy interpretando Yo le doy vida Al verso Y vamos a facturar Después que esté Dando buen material Pero entiendo Lo que dijiste Si eres principiante Uno espera Más o menos Si Cuando tú eres Principiante Esperamos Más Creatividad De ti Eso es una falsa Eso es una falsa Narrativa Es una falsa Narrativa No cuando tú Eres nuevo No es lo que tú Dices Hablando de lo De la escritura Dice Que yo soy un escritor Nadie me toca el lápiz Mira Si chequeamos la historia Del movimiento Del juego Como quiera que tú lo pongas Desde lo más grande Hasta lo más pequeño Desde lo que han empezado Desde atrás Desde atrás Que tú ni lo creerías Dice No 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 Yes Todo Porque que Porque que Esto es un arte Mi pana Tú me entiendes Esto es un arte Y si tú sabes Que tú eres un escritor Cabrón Tú me entiendes Y viene y se te para Al lado otro escritor Cabrón Y te enseña un tema Ya que tú dices Wow I wish I would have wrote that Tú nunca has escuchado Un tema que tú dices Like Wow I wish I would have wrote that Tú me entiendes Y ellos te dicen You know why Yo no tengo ningún plan De cantar ni nada Here La quiere interpretar Tú no tienes manera Ninguna Yo sé Es que eso no es más En el rap Eso no es más En el rap Porque En el rap Maneca Porque Bueno nosotros Le hemos hablado Desde el principio De los tiempos Los temas Se llevan componiendo Uno de los más duros Uno de los raperos Más duros Que cuando tú dices Rap Americano Tú dices Esa persona Es Dr. Dre Dr. Dre Nunca en su vida Convuelto Un tema Todo el mundo Desde Nude Dog J.C. El tema más famoso Que es el de Steve Dre Lo escribió J.C. completo La parte de Dre La parte de Nude Dog J.C. escribió Hasta el japeo De Bob Bunny En Space Jam Tú sabes Esto No es hora Es verdad Es cuestión De que esto De los escritores Siempre ha sucedido Ahora Yo les pregunto a ustedes Sé que no hemos escuchado Mucha música De esta nueva generación Pero así por encimita Una tiraera Entre Cone Y Jade ¿A quién tú le vas? Ganta ¿A quién tú le vas? Es que ahora mismo Estuviera hablando Mira Yo vi Poquito de lo de Cone Vi Ni el tema entero Lo escuché Para serte sincero Escuché Bainas de Instagram Porque No es un artista Que lo conozco ¿Tú me entiendes? Y como te digo No porque tú sacas Una tira de ella Yo voy a chequearte Yo chequeo Lo que está en Instagram Y ya Yo voy a bajar De un poquito Más completo Y mi padre No porque tú La vaina es que No necesariamente Porque tú cocines Mejor que yo Tú puedes tener Un restaurante Mejor que yo ¿Tú entiendes? Son dos vainas Totalmente diferentes Tú puedes ser Mejor escritor que yo Escribí más que yo Pero no necesariamente Puedes ser Un mejor artista que yo No tienes Puedes tener el momento Como yo El momento O la versitalidad Que yo tengo Completo El público El público El engagement Cone Lo veo Y si veo Una representación De alguien de calle Lo veo a él Y digo Oye He from the hood He's He's still He's still He's still He's still He's still Got it Eso es lo que Te puedo decir De Cone Pero Es una buena batalla Son dos gente Que aunque Jade tenga su nombre Sonando por ahí Estás empezando Y ahora Viene este chamaquito Ok Está un poquito Más nuevo que tú Pero tiene credibilidad Porque está escrito a ti ¿Tú me entiendes? Está escrito a ti Eso no puede venir Con que yo no lo conozco Con que I don't like Porque tú no le metes Tú no le metes Tú no puedes decir Que no le metes Porque si tú usaste En letra de él Tú me entiendes It is a great battle No sé por qué Se rompió Esa relación En verdad Me duele Tú los explicas Me duele Tú me entiendes Porque no quiero ver Quiero ver armonía ¿Cuál es tu debate? Pero Vamos allá Vamos aprobando ¿A quién le va? ¿A quién le va? No, 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 no Artísticamente 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 Yo creo que Jade sobresale Artísticamente Coné Es más una representación De lo que él canta A la calle Pero ¿Y qué es lo que canta Jade? Calle Pero con él Se le ve la muerte Nega Con él Por El del momento ¿Quién está más en su momento? ¿Quién tiene más popularidad? ¿Quién conoce más? ¿Quién ha tenido? ¿Quién ha salido en temas más fuertes? Nos iríamos con Jade Pero como dice Ganta Cone tiene algo Me he tropezado con el chamaco En 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 Varias diferentes Maneras y ocasiones Eh Videos de De clip de Instagram Eh Videos Eh Entrevistas La semana pasada Cuando vino Gisley acá Ella dijo que tenía un tema Eh Con video Con el Cone So Eh Me El El chamaco me está Se me está Eh Saliendo Como Como Jade Que lo veo más Es persona Artista más presente A mi ojo El chamaquito está Se me está presentando ¿A quién le va? A quién le No te puedo decir Ahora mismito Porque no No he consumido Lo suficiente Como tú dijiste De Cone Pero si nos vamos Por el Lo que está pasando El voto popular O quién es el que está Más en su momento Nos vamos con Jade Mira Yo No quitándole Nada a Cone Tengo que Ponerme más al día Con él Pero por el momento Sé más de Jade Y lo veo más Prendito Yo como dije Yo he escuchado Pocas cosas de Cone Pero basado en lo que Yo he escuchado Yo Por lo menos A mí A la hora del delivery Como tal Y de la interpretación Me gusta más Jade Siento que en una Tiraera Jade Puede lucir mejor Incluso Incluso El problema El problema de todo Es que ahora mismo Jade Tiene demasiado De mucha gente Tirándole a la misma vez O sea No tan solo Tienes a Cone Tirándote Tienes el problema Con Prechol Y los 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 diablos Que está todo el mundo Todo el mundo Comiendo pulpo Por todos los lados Ahora Pero yo En una guerra Así lirical Basado en lo que He escuchado De los dos Obviamente Tendría que darse Una tiraera Formal Que es lo que yo siento Que deberían de hacer Una tiraera Formal Del lado de Jade Y una del lado De Cone Para entonces uno Poder medirlo Como una tiraera Completa Pero ahora mismo Por la cultura Siempre por la cultura Siempre por la cultura Yo le daría Mi voto Ahora mismo Basado en lo que He escuchado Yo se la daría A Jade No significa Que Cone No lo pueda ganar Y estoy en la La misma Yo digo En mi opinión Ahora mismo Basado en lo que Yo he escuchado Me gusta más Como le mete Jade Y eso es diciendo Que Jade Era uno Que hace un par De meses atrás Tampoco es que Se la capeaba Full No se la capeo Ahora tampoco No es como Como va a sentar Aquí y se ha hecho Papi Jade Es el futuro El género No Pero si he escuchado Varios temas De él especialmente Cuando se trata De lo comercial Que de nuevo Me pone a pensar Porque entonces digo Coño Lo que estábamos Hablando ahorita Al tú tener un escritor Y que la gente Sabe de esto Públicamente Pone en duda Hasta las cosas Buenas tuyas ¿Por qué? Porque yo como fanático Ahora yo digo Coño Esos versitos que yo Escuché de Jade En estos temitas Puede ser Que no lo haya escrito Y se crea Esa duda So en esa parte Vamos a ver Que pasa Me gustaría Ver que tiren música Me voy ahora mismo Basado en lo que he Escuchado con Jade Pero de nuevo Siento que es una Tiraera Que como dice Ganta Es buena que se dé Porque Jade Está empezando Cone no tiene Nada que perder Tiene mucho que ganar Hay un chispito No diría que Jade Está empezando Y no Corrigiéndote Sino que porque Yo sé de Jade En Como un viaje Que yo digo A Puerto Rico Hace como Casi dos años Un año y medio Que voy para la playa Y eso es lo que Estaba sonando Yo me equivoco Pero cuando digo Empezando Es que Jade Todavía no ha conseguido Ni un número uno Todavía Mala mía Yo cuando digo Es que todavía Tú todavía no has dado Ni un palo Todavía Empezando para mí Es que tenga Dos o tres temitas En la calle El pana tiene más De dos o tres temas En la calle Él tiene dos o tres temitas Que están sonando Si es así Hay mucha gente Que están empezando No, no En Spotify Hay muchos temitas En la calle Pero eso no significa Que están sonando Porque una gente Que ya está Que lleva Es que yo conozco Yo tengo un panita Mijo Que tienen un par De temitas Sonando por ahí Y ellos están empezando Desde el 99 Ah, no, no Eso no cuenta Si tú todavía Estás del 99 Empezando Eso no cuenta Pero Yo son Nuevo Para un público Ellos son nuevos Para un público Tú que estás viendo El replay Déjanos saber En la cajita Los comentarios ¿A quién le va? ¿A quién tú le vas En una tiradera lírica? Le vas a Jade Le vas a Cone Quiere que se dé la vuelta Déjame saber ¿Cuál fue tu tema favorito Hasta ahora Que has escuchado de Cone? ¿Cuál es tu tema favorito De Jade? Así uno va leyendo En los comentarios Si nos estás viendo A través de un clip Busca el programa completo Que está disponible En el canal Si no Suscríbete Y activa la campana De notificaciones Para cuando lo tiremos Te disfrutes Toda la vuelta ahí Ya ustedes saben Las redes sociales Es Comité Urbano Radio Y activa la campana